Feliz cumpleaños a María Elena, la Sugar Mami, a ver el aplauso, la bulla que se escuche. Damas y caballeros, queremos agradecer los hermanos Acqua, los hermanos Acqua, Esteban y Juanito, feliz pre-aniversario. Ya se viene lo bueno, se viene la cartelera estelar, con puro estelar, claro que sí. El aplauso para los hermanos Acqua, Sonido Concert, felicidades, feliz aniversario. Queremos saludar a todas las cámaras sonideras, mi carnal Video Sonideros, El Kilo, desde Filadelfia, el barrio Sonidero, que esa noche nos acompaña, mi carnal Tony, que hoy nos está acompañando, la cámara chambera y toda la banda sonidera que está presente en esta ocasión. Vamos a iniciar con música, queremos agradecer a toda la banda que vino a bailar, Vico Tula, mi carnal El Piojo y toda la banda de Brooklyn, vámonos a bailar. El número, la grabación nos dice... Vamos a agarrar pareja, son los nuevos nuevecitos del Miguelón, sentimiento y sabor, guitarrita. Vámonos a bailar, venga el sabor, sale. Vamos a iniciar suavecito, pero con sabor, barrio sonidero, Video Sonideros, El Kilo. La cámara chambera, sale. Ya llegó mi seguidor, el número 3, sumo y bajo, y no me rajo, Máster Miguelón. Felicidades por tu bonito trabajo, Odito Yeltsin, el impresionante, el que impone el ritmo, el encabalino, el pop, el pop, el pop, el pop, huevo. Odito Roquecerio, Dominique, Alita Jiménez, la bebecito, Stephanie. Feliz cumpleaños, la Sugar Mami, María Elena, esa de Nueva York, hoy con el sampler, que como le gusta. El famoso number one de la Mexicana Express, famoso Gerardo Familia García, Brooklyn Barrio, mamá. La cámara chambera, Tony, esa noche con el miguedón, el sabor, guitarrita, llegaron los niños Penea, Las Calita la Bella, Seles, esa más del solitaria, la familia Melo, siempre, pase, pase, pase. Venga pa' la familia García, todos a Fuente Anguismanalco, famoso renegado, Tasmania, Terry, siempre. Vámonos y que venga el sabor, guitarrita, para sonido fascinante, sonido son cubanés, sonido escandaloco, San Martín de Esmelujas, toda la dinastía Paredes, ya presente. Producciones Vigo, Dula, 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 siempre con el sonido. Saludos, saludos, esa bebecita, Cheli, los invencibles de los éxitos Brooklyn Barrio. La Cheli, la Cheli, la Cheli, dale. Toda la familia Parra, familia Mazal, el pequeño, DJ, nieto. Sonido Matthew, la Chica Sonidera, sabor. Oye Miguelón, con tu ritmo y sabor, hoy quiero un buen cumbión. Lágrimas de amor, para Dianita, sonido Yensi, siempre con el sonido que toca Chido. Dale, ya venimos, ya llegamos, Panchitos, ya nos reportamos. Es de Rabia Sparky, niño, tenos, saca CP, Stainball, es de Botas, toda la raza. Sale, sonido Chiripa, sonido Chiripa. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Seguidores de corazón, todo de ocasión, hoy, mañana y siempre. Hola el Miguelón, hola el Miguelón. Sonido Máster, el más perrón. Toda la triple C, la banda charlatana, caguamera. La Sugar Mami. Dianita, Stephanie. Sonido Yensi, en Roca Estéreo, el huevo, famoso, el pop, el pop, el pop, el pop. Hacer madrazo, perrón. Vámonos y que venga el sabor del sonido. Guitarrino. Sonido Mister Mello. Sonido Fantasía. USA. Toda la banda del Bronx Presente. ¡Cuánto sabor, sentimiento! ¡Échale guitarra! ¡Échale guitarra! ¡Échale sabor! ¡Estamos presentes, famoso moja! ¡Pico Tula! ¡Hermano Saca! ¡Pico Tula! ¡Los villanos del sabor! ¡Sabor! ¡Es la tormenta del desierto! ¡Lo nuevo de los infamosos del barrio! ¡Infamoso Crescencio! ¡Sale! ¡Para Raulito Perea! ¡De parte de esa cariñosita! ¡Con mucho, pero mucho amor! ¡Esa noche con el Miguelón! ¡Dinastía Paredes! ¡Presenta! ¡Videos o Lideros en Kilo! ¡Luisino! ¡Toda la banda de Filadelfia presente con sonido! ¡Toda la banda de Filadelfia presente! ¡Toda la banda de Filadelfia presente! ¡Ay mamachita! ¡Toda la banda de Filadelfia presente! ¡Toda la banda de Filadelfia presente!